La economía venezolana 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 Con la que arranca este año Y que como les decía, pues nos va a llevar ya al punto De una hambruna generalizada Si miramos la situación del petróleo Pues que hay que mirarla Porque es la principal fuente de ingresos de Venezuela Tenemos las famosas sanciones Que se pusieron en el gobierno de Obama En el 2016 Y posteriormente las del gobierno de Trump Que iban directamente orientadas Hacia la producción de petróleo Y hacia las empresas que manejaban el petróleo venezolano Empezando por la famosa empresa Rosner Rusa Pues vemos que la producción Los últimos datos que yo tengo de producción de PDVSA Es que PDVSA está produciendo en este momento Algo menos de 400 mil barriles diarios Está produciendo alrededor de De 390 y tantos mil barriles diarios Y con tendencia a la baja En el último año La producción de PDVSA Y de sus empresas afiliadas Cayó aproximadamente en un 38% En el último año Lo cual demuestra la tendencia De lo que está sucediendo Pero hay otro indicador Que también es muy importante Para ver Qué es lo que ha sucedido A la economía venezolana En su total Totalidad Desde que llegó Maduro al poder Ya la situación venía mal Porque no toda la culpa Se le puede echar a Maduro Chávez tuvo una muy alta responsabilidad En lo que posteriormente sucedió Si tomamos el 2014 Teniendo en cuenta Que Maduro llegó al poder En el 2013 Entre el 2014 Y el 2020 La economía El Producto Interno Bruto Venezolano Si medimos la economía Desde el punto de vista Del Producto Interno Bruto Venezolano Ha caído en un 75.3% Eso quiere decir Que si la producción En el año 2014 Valía 100 Lo que producía Venezuela Como Producto Interno Bruto Ese mismo Producto Interno Bruto En este momento Vale el 24 por 7 De lo que se producía Y esperemos Cuál es el resultado De este año Entonces La caída de la producción Ha hecho que La economía venezolana Prácticamente tiende a desaparecer Y representa Pues unos índices Que son Que no los encuentra uno En las décadas recientes En ningún país del mundo Salvo de los países Que se vieron enfrentados A una conflagración Y a una guerra Y tendrían cifras No tan graves Como las que tenemos Si vemos esa situación Y vemos hacia dónde Van las cosas Sin ninguna Posibilidad de cambio Porque lo que hemos visto Ahora con el cambio De gobierno En los Estados Unidos Es que el tema De Venezuela Entró otra vez En una En una En una etapa De De No tomar decisiones De no hacer nada Al respecto Y que las cosas Sigan funcionando Como han venido funcionando El tema de la migración Es supremamente grave Todos aplaudimos Y el mundo ha aplaudido La decisión Que el gobierno colombiano Tomó De legalizar Como parte de la ayuda A los migrantes venezolanos De legalizar Su presencia En Colombia Por los cuales Permitiría trabajar Pero también Les permitiría acceder A los servicios Que el Estado Otorga A los nacionales Eso Indudablemente Tiene un costo Míreme estos datos Doctor Fernando Hoy en día Los migrantes venezolanos Con cifras de Naciones Unidas De la organización Que ellos tienen Para migraciones Están en segundo lugar En número de migrantes Después de Siria Siria se calcula Que han migrado Pues en la guerra Siria Que lleva muchísimos años Cerca de 6 millones Y medio 6 millones 600 mil personas Y Venezuela Se coloca en segundo lugar Por encima de Afganistán De Sudán Y Myanmar Con 3.7 millones El cálculo que hace La misma organización Es que en Colombia Hay Han migrado Aproximadamente 1.7 millones De esos 3.7 millones De habitantes Han migrado 1.7 millones De habitantes Pero lo que es Tremendamente preocupante Es que este año Se calcula Que la cifra De migrantes Venezolanos Por la situación Ya crítica Como hablábamos Ya Una generalizada Sumada Al tema Del COVID Y de que Internamente Pues no hay Ningún plan Ni ninguna Posibilidad De obtener Las vacunas De que Esa migración Venezolana Pueda pasar De 3.7 millones A 7 millones De personas Lo cual Colocaría Venezuela En primer lugar Por encima De Siria Si eso es así Y mantenemos Nosotros Las mismas proporciones De los que han venido A Colombia Sobre el total O sea De 3.7 Que hay hasta ahora Y han llegado A Colombia A 1.7 millones Que yo pienso Que está más Alrededor de los 2 millones Que el 1.7 Pero tomemos El 1.7 Pues significaría Que si se sube Este año A la migración Venezolana A 7 millones Recibiríamos 1.5 millones De migrantes Venezolanos Adicionales Con lo cual Quedaríamos Alrededor de 3 millones 200 mil 3 millones 300 migrantes A Colombia Solamente Más que los Habitantes De Medellín Exactamente Eso a que nos lleva Eso nos lleva A ver Todo está bien Nadie discute Y todos aprobamos De que esa medida Humanitaria Se haya tomado Pero después De que se toma La medida Cuál es El cálculo El análisis La proyección La disponibilidad De recursos Y el impacto Que va a tener Porque ya estamos Generando Eso genera Movimientos xenofóbicos Que están mal Pero los genera Porque la gente Se está dando cuenta Entonces De que los pocos Recursos que hay En Colombia Las pocas vacunas Que no se ponen Los problemas De desempleo Los problemas De alimentación Etcétera En muchas zonas Del país Sobre todo En zonas cercanas A la frontera Con Venezuela Porque ahí es Donde mayores problemas De ese tipo Estamos teniendo Entonces ¿Cómo vamos a estar Nosotros preparados Para eso? Y eso se lo complemento Con este otro dato También de Naciones Unidas Resulta que a hoy Los migrantes sirios A través de la ayuda Internacional Coordinada Entre Naciones Unidas Los países Que están recibiendo Migrantes sirios Están recibiendo Cerca de 3 mil dólares Por migrante Se dice que en Colombia Hasta ahora Estamos recibiendo De lo que se supone Que ha llegado Cerca de 800 dólares Por migrante Esa es la ayuda Internacional Que estamos nosotros Recibiendo Frente al gran esfuerzo Que estamos haciendo Y los grandes aplausos Y los grandes Reconocimientos Que se deben traducir Después de los aplausos Y después de los reconocimientos En un incremento De la ayuda internacional Porque la verdad Es que si nosotros Estamos hablando De tener 3 millones 200 mil venezolanos Este año Con un millón y medio Adicionales Pues nos va a quedar Muy, muy difícil hacerlo Mire, Colombia En este momento Con los 3.2 millones De migrantes Que recibiría Nos colocaría Prácticamente Que a la cabeza De los países Que reciben migrantes Imagínense Turquía Recibe 3.6 millones Jordania 2.9 Líbano Y Pakistán 1.4 Alemania 1.1 millones Y nosotros Estamos hablando De que nosotros Estamos recibiendo 1.7 millones Que ya lo tenemos acá Sudán 1 millón Irán 980 mil Bangladesh 855 mil Cuando nosotros Hablamos de recibir Adicional A este 1.7 millones 1.5 millones Adicionales Pues vamos a recibir Una cantidad Que nos colocaría A la cabeza A nivel mundial Como país receptor De migrantes ¿Cómo vamos a manejar eso? Esa es la pregunta ¿Cómo lo vamos a manejar? Es que Si vamos a estar Por el lado De 5 millones De habitantes Corrijo No son los Perdón De venezolanos Adición En total En total No son la población De Medellín Medellín y Cali Sumados Medellín y Cali Sumados Y obviamente Deles Techo Deles Educación Deles Salud Deles Oportunidades De trabajo De dónde Y cómo Esos si son los Grandes temas De la política Colombiana Doctor Lessinger No la alianza De no sé quién Con sí sé cuándo ¿Qué es lo que Estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer Para problemas De esa magnitud? De semejante magnitud Y entonces Todo lo que tenemos Es una declaración Del Papa Uno de los Grandes culpables De que en Venezuela Esté pasando Lo que esté pasando Pero al margen de eso Declaraciones Y palabras bonitas En la Basílica De San Pedro Y platica Por ninguna parte Esa no llega Ni llegan Grandes programas De desarrollo ¿Qué vamos a hacer Con los venezolanos? Se nos vinieron Encima Buscando un plato De comida Que es lo más legítimo Que un ser humano Puede hacer Doctor Lessinger Si a usted le falta Un plato de comida Y lo encuentra En otra parte Se va a esa otra parte Para darle comida A su familia ¿O no? Pero además Doctor Fernando Y repito Yo estoy de acuerdo Con la decisión Que Colombia Ha tomado Desde el punto de vista Humanitario Pero es que hay dos señales Se cruzan tres cosas Primero la crisis Que se viene Por las cifras Que estamos mirando Que va a ser una crisis Y una crisis alimentaria Brutal Pero por otro lado Estamos diciendo Colombia dé un paso En materia de apoyo A los derechos humanos Y permite La legalización De los que están acá Primera señal Para que vengan Y en segundo lugar Que aquí se está vacunando Gente Y que también se vacunará A los demás Cuando allá en Venezuela Se están muriendo Porque no tienen vacuna Y no tienen sistema de salud Si nosotros cruzamos Esos tres elementos Pues obviamente Los cálculos Que se están haciendo Naciones Unidas De que podría haber Este año Siete millones De migrantes De Venezuela Lo cual los colocaría A la cabeza Por encima de sí Y en materia de desplazamientos Pues obviamente Que esa cantidad Que se calcularía Simplemente haciendo Un cálculo aritmético Bobo En el sentido de decir Asumamos que la misma proporción Que ha llegado hasta ahora Se mantendrá De los nuevos que llegan Y decir Van a llegar A 1.5 millones más Pero posiblemente Podrían llegar muchos más Entonces Ya la pregunta es Bueno Nos pusieron las medallitas Todos nos las pusimos Nos aplaudieron Menos los aplausos Y los recursos Y el impacto Que se va a tener Desde el punto de vista Económico y social Cómo se piensa manejar Porque eso me imagino Que han debido calcularlo Lo deben tener previsto Cuando se tomaron Las medidas que se han tomado Bueno Y para terminar Doctor Schlesinger Usted dice Pues que A Maduro No se le puede imputar todo Porque La cosa venía mal Desde Hugo Chávez Yo digo que a Maduro Se le puede imputar muy poco Porque es que Hugo Chávez Creó las condiciones Para que este desastre Fuera posible Maduro hubiera tenido Que revisar Totalmente Las políticas De Hugo Chávez Pero que no Ni era posible Y él es un simple Lacayo De ese De ese dominio De ese amo histórico Que es Hugo Chávez Que es el gran culpable Y perdóneme ¿Quién era el asesor? El consejero El guía espiritual El socio En la destrucción De Venezuela De Hugo Chávez Yo sé a quien se refiere A ver Con ese personaje Cuando Hugo Chávez Y la gente lo debe recordar Cuando Hugo Chávez Lo soltaron Caldera En un acto de venganza Contra Carlos Andrés Pérez Lo soltó de la cárcel Y se vino Con una mano adelante Y otra atrás Porque no tenía Un centavo entre el bolsillo Aquí Quien realmente Lo recibió Y lo tuvo Con el señor Petro Y ambos Fueron Al puente de Boyacá Y juraron Libertar A América Y a Colombia Pues parodiando Al libertador Bolívar Esa estalla Esa relación Y ese juramento Hay que preguntar Si ese juramento Sigue válido Si ese juramento Que se hizo Deliberar a Colombia El señor Petro Con Hugo Chávez Sigue vivo Esa es la persona Y esa es la persona Que ha mantenido Un grupo muy cercano Con él Y me extraña Que usted como economista Tan eminente como es Haya pasado de largo Lo siguiente Usted dice que Maduro Vino aquí Con una mano adelante Y otra atrás No, Chávez Perdón, Chávez Perdón, Chávez Disculpe, me disculpe Chávez Chávez Vino con una mano adelante Y otra atrás Con su amigo Gustavo Petro Pero ahí hay un caso De economía familiar Que usted tiene que destacar ¿Quién es la mujer Más rica de América? La mujer más rica de América Seguramente Cecilia Flores No, no, no La hija La hija de Chávez Ah, no, claro Ah, no No, la hija de Chávez Bueno, tuvo su plata Y dice Pero yo creo que Cecilia Flores Hoy en día De la familia Cecilia Flores Es un mucho más rico Pero bueno De acuerdo Pero eso no se le puede Escapar a un economista Como usted Porque ese es un caso Conmovedor De buena economía familiar Hugo Chávez Hugo Chávez Pasó de tener una mano Adelante Y otra atrás A tener una hija Que es la más rica De América Eso hay que destacarlo Y ahora Cecilia Flores También Bueno, siga Siga Eso si son milagros Esos son milagros económicos El de Conrad Adenauer Con Alemania Es una bobería No, claro Claro que es así El milagro económico Japones Es una bobería Milagro económico Los que han hecho Chávez Y Maduro Con su familia Convertir A unos pobretones Que no tienen En que caerse muertos En los más ricos Del continente Bueno Es así Doctor Alberto Lessinger Usted lo dijo Mil veces Lo de Venezuela Iba a estallar Y desgraciadamente Estalló Y más desgraciadamente Todavía nos estalló En la mano Si Es cierto Es cierto Es como si estuviéramos Viendo una película De esas de terror futurista Va pasando las cosas Y todo el mundo mira Y todo el mundo sabe Realmente que va a pasar En el siguiente capítulo Y pasa Y no hace nada Y aquí Le advierto Aquí el gran culpable El gran culpable Es la comunidad internacional Y yo lo he dicho Muchísimas veces Nosotros hemos tenido Que soportarlo Y el costo de Venezuela Para Colombia Ha sido enorme En términos de seguridad En términos económicos Ahora en términos De derechos humanos En la medida Que tenemos que apoyar El desastre Que está pasando en Venezuela Ha sido gigantesco Nos están llegando ayudas De menos de 800 dólares Supuestamente Sobre los migrantes Que estamos recibiendo Cuando los sirios Les están dando A quienes los reciben Les están dando 3 mil dólares Y la comunidad internacional Todavía sigue cruzada de brazos Mirando para otro lado Y permitiendo que el señor Maduro esté en el poder Es que ese es el punto Están permitiendo una dictadura Y hablan con ella Y tenemos expresidentes Colombianos Que salen a defender Esa dictadura Entonces dice uno Pero por Dios Ahí Esos son los responsables De lo que está pasando En Venezuela Muchos más responsables Al final de cuentas Que el señor Maduro Que el señor Maduro Todos sabemos Que es un amponcito De menor nivel Porque la comunidad internacional Mira para otro lado Y les permite subsistir Y les ha dado oxígeno Todo este tiempo Ellos están ahí No es por la fortaleza Del régimen Es por la gran debilidad De la comunidad internacional Que ha permitido Lo que está pasando En Venezuela Que se convierte En un genocidio Porque es así Lo que está sucediendo Algún día Usted tendrá que escribirlo Aquí están las grabaciones De lo que usted nos decía En la hora de la verdad Esto está así Esto es insostenible Esto está así Esto está peor Esto está así Esto es una bomba Que va a estallar Y lo dijo Una y otra Y otra vez En la hora de la verdad Y ahí está la grabación Y estalló Es que Es que eso es lo doloroso Que lo dijo usted Lo repitió Pero con cifras en la mano Esto no era Estimativo Si yo pienso Y los venezolanos dicen No señor Producto interno bruto No señor Producción petrolera No señor Empleo en Venezuela No señor Producción energética Energía en Venezuela Y usted Daba todas las cifras Y decía Va a estallar Va a estallar Va a estallar Y oh sorpresa Estalló Estalló Ah Estalló Y nos estalló en la mano Nos estalló en la mano Esa es la palabra En la mano nos estalló Doctor Alberto Lesinger Decano de la Escuela de Economía De la Facultad Universidad Sergio Arboleda Muchas gracias Por estar otra vez En la hora de la verdad Contándonos la verdad Y lo que va a pasar Lo que va a pasar Es que sigue La migración De venezolanos Hacia Colombia Buscando un plato De comida Que es La forma Más explicable Y más legítima Que tiene una persona De migrar Más weeb tail Más Es V Gracias por ver el video.